Bad Bunny dio de que hablar una vez más en redes sociales y se volvió tendencia en Twitter este domingo, aunque en esta ocasión no por la actitud con alguna de sus fanáticas sino por una fotografía subida de tono frente al espejo en la que se muestra completamente al natural. La postal logró enloquecer a los internautas, quienes lo llenaron de halagos y piropos señalando que la relación del cantante con Kendall Jenner habría motivado su físico de impacto. El cantante puertorriqueño se ha mantenido activo en sus redes sociales en las últimas horas luego de semanas de ausencia, aunque causó gran impresión entre sus fanáticas quienes de inmediato destacaron el atractivo físico del intérprete. Y es que han señalado que luce más atlético que antes, sin mencionar que se muestra más relajado revelando detalles de su verano y los días de descanso fuera de los escenarios. Usuarios en Twitter han señalado que la reveladora postal del Conejo Malo podría tratarse de un anuncio por su regreso a la música, aunque fueron los halagos los que acapararon la atención de otros, ya que fanáticas dejaron volar su imaginación para hacerle llegar sus muestras de cariño al cantante, mientras destacaban el impactante físico que presumió como nunca antes mientras se encontraba frente al espejo bañándose. Es parte de una campaña de marketing, enseñar un poco, será real, uf, ahora entiendo a Kendall, su música es mala, pero está bien bueno, de seguro está por sacar una canción o disco nuevo, gracias, buen samaritano. Y todo para la tía Kendall y la calidad de música es inversamente proporcional al cuerpo sabroso que trae, fueron algunos de los comentarios. A finales de 2022 el intérprete de Ojitos Lindos generó gran conmoción entre sus seguidores al anunciar su retiro temporal de los escenarios. Esto luego de un arrollador éxito en una de sus giras y una serie de escándalos. Bad Bunny indicó que se enfocaría en su salud y tan solo unos meses después surgieron los primeros rumores de un romance con la modelo. La reciente actividad de Bad Bunny en su cuenta de Instagram generó gran incertidumbre entre sus más de 45 millones de seguidores, que de inmediato lo cuestionaron sobre un posible regreso a la música.